¡Bienso! 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 Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción pidiendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Bienso! Creen que yo dejo amor Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada ¡Bienso! A veces piensan que estoy vagabundo ¡Bienso! En mi canción rezando estoy Escúcheme En mi canción pidiendo estoy Escúcheme Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Bienso! 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 Remolinos con gran torbellino Vuelven polvoriento todos los caminos Para donde voy Y se envuelven en nubes de viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo Sin saber a quien soy Y mis ojos se llenan de angustia Buscando con ansia la forma de ver En mi camino siempre se presentan Los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida Y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Quedando yo en la perita Y me trancan cada camino Por donde pienso pasar Porque maldito remolinos ¿Dónde me piensan llevar? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden Si yo quiero mis caminos libres? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden Si yo quiero mis caminos libres? ¡Anda! ¡Espérate! ¡Mírame! ¿Por qué me impiden Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden Si yo quiero mis caminos libres? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden Si yo quiero mis caminos libres? ¡Espérate! ¡Espérate! Remolinos ¿Por qué me impiden ¿Por qué me impiden ¿Por qué me impiden ¿Por qué me impiden Se escuchan las canciones de Juan el Pesclamón? ¿Por qué me impiden La luna palma ¿Por qué me impiden La luna palma ¿Por qué me impiden La luna palma ¿Por qué me impiden Al compás de los hombres Del remo Y su canción Piensa que es un oreja Perjugada de flores Sobre la arena Sobre la arena Me da su amor Su atarrada de estrellas Llena está de ilusiones La gente buena La gente buena Gracias a Dios Eso En las orillas Del río Magdalena Se escuchan las canciones De Juan el Pesclamón La luna pasa Sobre la aguas cerejas Al comparte los coches Del remo Y su canción Piensa que es un oreja Perjugada de flores Sobre la arena Sobre la arena Me da su amor Su atarrada de estrellas Llena está de ilusiones La gente buena La gente buena Gracias a Dios Dígame Dígame Piensa que es un oreja Perjugada de flores Sobre la arena Sobre la arena Me da su amor Su atarrada de estrellas Llena está de ilusiones La gente buena La gente buena Gracias a Dios Conocí Conocí Oye la confesión De tu secreto Nacen de un corazón Que está de cierto Con tres palabras Te diré Te diré Tantas cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Tantas fe Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Son la fe De mis angustias Y esas palabras Son como me gustan Dame tus manos Ve Toma las mías Que te voy a confiar Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Son la fe De mis angustias Y esas palabras Son como me gustan Te voy a confiar 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 Tantas chilenas tan lindas que hay Y ya lo sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y ya lo sé a quién amar Las chilenas con su cargar me hacen deliviar Son rosas un carbón de amor Que alguien cantó Las chilenas con su cargar me hacen deliviar Son rosas un carbón de amor Que alguien cantó Eso ¡Cumbia! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Tantas chilenas tan lindas que hay Y ya lo sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y ya lo sé a quién amar Las chilenas con su cargar me hacen deliviar Son rosas un carbón de amor Que alguien cantó Las chilenas con su cargar me hacen deliviar Son rosas un carbón de amor Son rosas un carbón de amor que alguien cantó Las chilenas con su cargar me hacen deliviar Son rosas un carbón de amor que alguien cantó Que alguien con su cargar me hacen deliviar Son rosas un carbón de amor que alguien cantó Y ya lo sé a quién es Que alguien con su cargar me hacen deliviar Gírele Eso ¿Eres? Gírele Y Gírele 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 La otra tarde en el parque una pareja vi Y con sus trenzas la niña jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, un beso tu mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Recordé a mi primer amor, un beso tu mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Primer amor, nunca se oscita, primer amor de corazón Primer amor, gris que dejaremos de una ilusión El primer amor Primer amor, nunca se oscita, primer amor de corazón Primer amor, gris que dejaremos de una ilusión El primer amor Eso Baile, baile Guapa La otra tarde en el parque una pareja vi Y con sus trenzas la niña jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, un beso tu mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Recordé a mi primer amor, un beso tu mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Primer amor, nunca se oscita, primer amor de corazón Primer amor, gris que dejaremos de una ilusión El primer amor El primer amor, nunca se oscita, primer amor de corazón Primer amor, gris que dejaremos de una ilusión El primer amor Beso 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 ¡Suscríbete! Linda que sabe a playa, linda que sabe a mar Tus ojos son luceros, sacados de londo mar Linda que sabe a playa, linda que sabe a mar Y tus movimientos, se asemejan a un palmar Linda yo soy viento, de las cosas divinas Tu boca es un frecuento, de perlas encendidas Linda yo soy viento, de las cosas divinas En esta noche cuento, en las horas perdidas Linda que sabe a playa, linda que sabe a mar Tus ojos son luceros, sacados de londo mar Linda que sabe a playa, linda que sabe a mar Y tus movimientos, se asemejan a un palmar Linda yo soy viento, de las cosas divinas Tu boca es un frecuento, de perlas encendidas Linda yo soy viento, de las cosas divinas En esta noche cuento, en las horas perdidas Linda yo soy viento, de las cosas divinas Tu boca es un frecuento, de perlas encendidas Linda yo soy viento, de las cosas divinas En esta noche cuento, en las horas perdidas Linda yo soy viento, de las cosas divinas